Quedamos por concluida la plenaria del Partido Verde de la Cámara de Diputados del Senado de la República que agradecemos mucho a nuestro vocero nacional, el senador Carlos Puente, por permitirnos haber hecho la plenaria aquí en su casa decirles que también tuvimos de invitados a los asambleístas del Partido Verde y que nos sentimos muy satisfechos con los invitados que pudieron asistir en esta plenaria, los secretarios, los directores no cabe duda que son personalidades comprometidas con aquello que en algún momento inició como una propuesta del señor Presidente Enrique Peña Nieto y hoy ha tenido la valentía, todos ellos junto con nosotros, de poder llevarlas a cabo estas reformas transformadoras y poder darles continuidad y sustento para que puedan seguir de generación en generación A continuación, mi vocero nacional dará algunos puntos que vamos a estar presentándoles tanto a ustedes como a las áreas del Senado y de la Cámara respecto a la agenda legislativa y esperemos que podamos tener un periodo de sesiones muy fructífero se lo merece nuestro país, se lo merece la ciudadanía no podemos permitir una parálisis legislativa no lo vamos a hacer, no vamos a caer en ningún juego de ningún partido político para que esto suceda el Partido Verde está comprometido con México, tenemos muchos temas pendientes y por supuesto también tenemos temas pendientes de la agenda legislativa del Partido Verde que vamos a sacar a cabo Muchísimas gracias y a continuación le haré el micrófono a mi vocero nacional, Carlos Puente Muchas gracias, primero que nada, muy buenas tardes quiero agradecer a todos los medios de comunicación por el seguimiento y la cobertura que le dieron a esta reunión plenaria de los grupos parlamentarios del Partido Verde, de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, así como de la Cámara de los Diputados y de este Senado de la República y de igual forma agradecer y reconocer a cada uno de los funcionarios de los servidores públicos del gobierno de la República, del gobierno federal que acudieron a compartir con nosotros la situación y estatus que guarda cada una de las dependencias a su cargo buscando tener ese intercambio del conocimiento de cómo están algunos de los temas que son de interés para el Partido Verde y que a nuestra forma de ver son del interés nacional después de haber trabajado estos dos días con ellos de haber escuchado también las preocupaciones de los legisladores de las diputadas, de los diputados, así como de los senadores de la República los grupos parlamentarios del Partido Verde en ambas cámaras estamos convencidos y ratificamos que con las reformas transformadoras que hemos venido logrando a lo largo de estos cinco años estamos modernizando a nuestro país por ello es de gran relevancia seguir trabajando a favor del beneficio social de México por lo cual en este periodo ordinario de sesiones que dará inicio el próximo primero de septiembre buscaremos en primer lugar continuar con el consenso entre las diferentes fuerzas políticas para probar los diversos temas de interés nacional como lo son la seguridad interior la ley del mando policial ya sea único o mixto robo de hidrocarburos la organización de la Fiscalía General de la República la designación de fiscal anticorrupción y los magistrados en materia de responsabilidades administrativas así como la aprobación del paquete fiscal 2018 como un segundo punto en materia ambiental buscaremos la aprobación de iniciativas que permitan la protección de la biodiversidad la consolidación de las áreas naturales protegidas y el aprovechamiento sustentable de los recursos federales la conservación de las especies de importancia ambiental y social como los mamíferos marinos, las aves, los tiburones, entre otros asimismo trabajaremos para garantizar que no se tale ni un solo árbol más que se pague y buscaremos una retribución a todos aquellos dueños propietarios y aquellas personas que mantengan sus bosques en buen estado que los cuiden también que se modernice la inspección y vigilancia ambiental que se regule la comercialización de los productos sustentables y se implementen esquemas de horarios escalonados de trabajo en casa para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad del aire en el ámbito social y de salud trabajaremos para promover el desarrollo integral de los jóvenes así como para facilitar su acceso al mercado laboral y la permanencia de este de los mayores de 50 años igualmente buscaremos homologar los servicios de salud mejorando su calidad haciendo la atención más oportuna y asegurando que nadie se quede sin medicamentos además de hacer obligatorios aquellos esquemas que permitan consolidar las compras en este sector en esto somos muy claros queremos que sea obligatorio el participar en las compras consolidadas para que esto ayude en un ahorro al abasto medicinal y combatir la corrupción que pueda existir en dichos procesos del mismo modo seguiremos impulsando la atención integral del cáncer infantil en el rubro de educación continuaremos trabajando para asegurar que los niños jóvenes tengan acceso a más clases de inglés y computación además de hacer obligatoria la educación ambiental y lograr que las becas que se otorgan a los alumnos con mayor grado de marginación sean suficientes para evitar el abandono escolar en materia de economía, régimen fiscal y finanzas públicas buscaremos un presupuesto suficiente en los estados de la república para el sector ambiental incentivos fiscales para quienes tomen medidas a favor del medio ambiente mecanismos para lograr un presupuesto participativo así como el apoyo a las pequeñas empresas y a los pequeños productores que adopten valores como la responsabilidad ambiental y el comercio justo finalmente no debemos omitir que acompañaremos todas las acciones del ejecutivo federal en las negociaciones del tratado de libre comercio y en el marco del senado de la república en esa responsabilidad que tenemos de aprobarlo en su caso estaremos nosotros acompañando todas estas negociaciones como lo hemos venido hoy haciendo a partir de la semana pasada con la finalidad de conservar los beneficios que el mismo tratado ha traído a nuestro país y mejorar en aquellos rubros en donde haya una oportunidad para ello como lo hoy son las telecomunicaciones y el sector energético igualmente lucharemos para que los derechos de nuestros con nacionales residentes en Estados Unidos sean respetados estos son a grandes rasgos lo que definirá la agenda legislativa y parlamentaria de los grupos del partido verde tanto en la cámara de los diputados como en el senado de la república y también muchos de ellos en la asamblea de la ciudad de México queremos agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes su tiempo su acompañamiento para darle una cobertura y difusión a esta reunión plenaria del partido verde ecologista de México muchas gracias y que tengan muy buenas tardes